hola muy buenas como están gente de youtube el día de hoy vamos a continuar nuestra travesía con lo que viene siendo mario mario tranquilamente tranquilo mario espérate vamos a ir a la casa de los fantasmas como ustedes ya sabrán ok así que vamos a ver que podemos encontrarnos en esta casilla primero de todo deben hacer esto hacer esto saltar y luego apretar para poder aplastar mejor dicho o que como ven acá tenemos al fantasma que nos ve nos mira y y lo que estamos no jude hasta la voz ahora observen lo que voy a hacer esperen 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 agachas agachas ahí ahí está bien perfecto perfecto ok masacre fantasma la guarida de los google vale como si ya como ya entra te sorprenderá vale 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 está bien como ya han visto anteriormente acerca de de las mejor dicho acerca de lo que viene siendo en los episodios de las gorras y todo eso de mario obviamente necesitamos encontrar la gorra que nos hace este por eso así esta parte invisible pero ya que no la tenemos ya que no la tenemos creo que lo podemos vencer de cierta forma así ok espérate 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 ok aquí aquí destruimos a uno ok y nos dice no mates a mis amigos no me vengaré ok ese gran fantasma pero aún no podemos vencerlo así que ya eliminamos a dos de ellos así que necesitamos eliminar a lo que viene siendo a los a los principales a otros nos faltan otros tres por vencer tenemos que ir buscándolos para hacer esto vamos a ir buscándolos acá hay otro ok y acá hay otro esperen esperen está el tercero el tercero hay que cuidarnos de ese ojo demasiado que cuidarnos de ese ojo ok vamos a abrir esta puerta y que más podemos encontrar vamos a esperar de nuevo ya sabía que iba a caer acá y mario 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 bueno no importa no importa no salta 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 perfecto que vamos vamos rápido mario esta canción en serio la miedosa canción bueno no importa no importa no importa al final no importa para nada ok ya que la única forma de volver hacia arriba es mediante esta forma mejor dicho cruzando las puertas y regresando hasta el final del castillo pero bueno subiendo este elevador así que está algo complicado en serio hacer esto si yo yo que me caigo yo que me caigo es en serio es en serio con ya que hasta que suba y regresa al castillo otra vez otra vez ya dejaré de hacer eso ya ya estoy acá estoy acá está ya está perfecto ok vale no agatas 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 ok de vuelta de vuelta de vuelta de vuelta hasta el castillo vamos 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 vale 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 ok aquí ya es donde hay que más que nada guardar vamos a guardar acá y y otra vez regresamos acá y cruzamos rápido 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 otra vez otra vez rápido mario 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 está perfecto la técnica de salto como te enseñe mario perfecto ahí nos falta uno un fantasma en realidad no sé dónde esté pero nos falta uno ok está y aquí encontramos el quinto fantasmita perfecto lo mandamos a volar y aquí viene miedo el gran bú bueno no importa ahorita ahorita va a ver que lo vamos a derrotar si es que lo podemos derrotar en este episodio vale esperen esperen aquí está perfecto ahí está el gran bú y necesito dónde estás dónde estás dónde estás ya salte aquí una vez es como está la segunda la tercera y adivinen dónde está la estrella pues la sexta está ahí arriba simplemente tenemos que pararnos acá y nos llevará directamente hasta la estrella y así obtenemos la estrella número uno de este nivel perfecto masacre fantasma lo hemos conseguido lo hemos logrado vamos a regresar una vez más hay que regresar una vez más si quiere regresar una vez más creo que sí puedo completar todas sin sin lo que viene siendo la corriente vale aquí vamos a regresar y tenemos la ronda de los fantasmas ok vale la ronda de los fantasmas creo que ya sea dónde está vale aquí salón súper salto súper salto hay que regresar y obviamente vamos a regresar a donde caímos al agua ok aquí no donde fue que caímos al agua donde fue que caímos al agua no recuerdo sinceramente creo que había sido acá porque creo que aquí ni puedo saltar está perfecto vale vamos a buscar acá pero este momento está tu momento y espérate y espérate ahí está perfecto vamos a guardar acá está perfecto y aquí hay que esperar a que salga de hecho creo que era golpeando en una de estas que lo hacía a sacar a esta ok está uno uno fue vencido el segundo que está porque espérate espérate el tercero el cuarto y el quinto el quinto y el quinto hasta perfecto y ahí va a salir el gran fantasma que ya vencimos la primera vez ok aquí hay otra baja estuvo cerca vale vale está la primera está la primera está la primera chicos en la primera aquí está la que estaba dejate de mí está perfecto la segunda la segunda chicos la segunda la otra y la tercera y así es como tenemos la tercera estrella de este nivel esperen un momento no hay que cantar victoria todavía está saldito ahí está perfecto y así obtenemos la tercera estrella la segunda mejor dicho vaya en serio me estoy confundiendo en serio el día de hoy últimamente qué me está pasando digo yo vale no importa no importa vamos a guardar esta parte y va a mostrar no aléjate de mi fantasmita no quiero saber nada de ti ok regresamos regresamos y ok ya casi vale está ok ahí está súper salto a bueno acércate nada más y ya podrás entrar sin hacer este salto ok el secreto de los libros 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 y antes en serio y me acuerdo dónde están esos libros ok creo que podemos hacerlo en esta parte subiendo el segundo el segundo escalón el segundo piso vale y aquí no encontramos nada la segunda puerta tal vez sea la segunda puerta a ver a ver si es la segunda ok aquí está en la segunda vamos saltamos aquí y aquí es donde hay que golpear acá fíjense directamente en cuál estoy golpeando esta es la primera esta es la segunda ok no esa no era la segunda bien porque entonces está la primera esta es la segunda y esta es la tercera y se nos abrirá lo que viene siendo esta compuerta porque este pasadizo secreto y aquí obtendremos ok esperen la estrella la estrella que podemos jugar está perfecto tenemos la tercera estrella el secreto de los libros la tercera pero bueno vale hay que regresar de vuelta a lo que viene siendo a la cara al castillo grande vamos a salirnos del patio y saltamos 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 aquí regresamos a la sala principal de todas y ya pues bueno a la despedida final pues bueno espero les haya gustado este vídeo y ya saben que puede comentar suscribirse a este mismo canal para las veces que sean necesarias y suscribirse a este mismo y bueno pues nos veremos en un siguiente episodio más adelante y donde conseguiremos quizás la posiblemente la última burra que nos haga falta de mario y bueno pues eso sería todo y hasta la próxima